Así como nuestro cuerpo está conformado por células, cada uno de nosotros al interior de una empresa es una célula y cuando estas células se comunican bien, funcionan bien, pues una empresa crece. Y esta es la premisa desde la que parte John Ramírez y él nos va a hablar de qué es la integración del ser empresarial. John, con el saludo muy especial para ti, cuéntanos y comienza por definirnos qué es la integración del ser empresarial. La integración del ser empresarial es un llamado para que las compañías procuren al máximo nivelar el estado de conciencia de sus colaboradores, además de hacerlos conscientes del papel fundamental que cumplen en la creación, en el entorno y el universo en general. Cada uno de nosotros es una célula dentro de una organización y cada una de estas células conforman las áreas y las áreas forman todo el sistema en general. En la medida de que cada uno de nuestros colaboradores actúen bajo el mismo propósito y en el mismo nivel de conciencia, es donde se logran resultados extraordinarios. Y esto se logra a través de la integración del ser, que no es otra cosa que sacar a flote los recursos naturales que tenemos. John, ¿y cuál es esa importancia de fortalecer las habilidades blandas para que eso contribuya en el cumplimiento de nuestras metas? Las habilidades blandas han tomado vital importancia en las compañías por los momentos que estamos atravesando. Estamos atravesando situaciones que generan mucho estrés, una cantidad de emociones que alteran el buen desempeño de los funcionarios. Entonces, las habilidades blandas están direccionadas a identificar esos recursos naturales que tienes al interior y que solo te brinda el ser para el buen cumplimiento de tus actividades y de las metas y retos que te impone la compañía. Es importantísimo en las áreas comerciales, importantísimo en las áreas de innovación y desarrollo, donde la creatividad es fundamental. Y para llegar a un estado de creatividad y de cumplimiento de metas, tienes que estar dotado, además del conocimiento profesional que tienes como habilidad dura, de habilidades blandas que te ayuden a superar todos los retos y adversidades al interior de una compañía. El engagement o compromiso consciente está directamente relacionado con el reconocimiento de vivir aquí y ahora. Muchos empleados en tu compañía trabajan por una quincena y no son conscientes de la trascendencia que tiene la actividad que están desempeñando. Debemos lograr que nuestro colaborador tenga una vinculación positiva con su hacer para que le genere un sentimiento y una experiencia de bienestar. Y esto solo se logra a través del reconocimiento del aquí y el ahora, del vivir el momento presente para lograr que lo que estás haciendo te lleve a un estado superior y le ayude también a la compañía a obtener sus resultados y sus metas. Bueno, ¿y ahora cómo nos vas a definir lo que es el propósito, que va mucho más allá de la misión y de la visión? El propósito es ese concepto altruista de lo que tu compañía le está aportando a la humanidad, al entorno, al ser. El propósito transforma radicalmente el ADN de tu compañía para lograr saltos cuánticos o resultados extraordinarios a corto plazo. Cuando tienes un propósito bien definido, lo implantas en la mente de tus colaboradores, unificas o nivelas el espacio mental con el espacio físico y los metes en un pensamiento colectivo unificado. Todo esto es lo que logra el propósito. Hay dos conceptos que me gustan mucho cómo tú los manejas y son el efecto Humboldt y el efecto Pigma León. ¿Qué te parece si nos explicas cómo se aplican en estos tiempos? Muchas empresas no identifican claramente cuándo están actuando bajo el efecto Humboldt o bajo el efecto Pigma León. El efecto Humboldt es aquella sensación que percibe tu colaborador de que está siendo observado, vigilado, controlado para mejorar su desempeño, lo que por lo general nunca sucede y termina trabajando las ocho horas por un salario, mientras que cuando actúa bajo el efecto Pigma León le generas un empoderamiento, rompes sus limitaciones. Tu colaborador termina siendo lo que tú le haces creer y va más allá de tus expectativas. Todo esto es lo que genera el efecto Humboldt que está muy de moda en épocas de pandemia cuando has tenido que trasladar tus colaboradores al trabajo en casa, que es fundamental que en esa actividad cumplan y superen las expectativas. John, muchísimas gracias por acompañarnos con ese conocimiento tan útil para las organizaciones. Ya sabemos entonces que como células tenemos que trabajar de forma organizada para ese ser integral que también es empresarial. Mil y mil gracias. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. 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 Inspiración para la acción.